Hola saxofonistas, soy tu amigo perrito y hoy te mostraré cómo colocar en corcho de Tudel. Cortaremos una lámina de corcho de 4 cm x 6 cm x 1.8 o en 6 de espesor. Y después devastaremos con una lija el corcho de esta manera. En extremos se devasta de arriba y el otro de abajo. Ahora lo mostraremos justo en medio de la parte inferior del Tudel. Ahora con cuidado probamos que quedó a la medida. Ahora si viene lo rico, el pegamento amarillo o de contacto o la laquíu rico. Le aplicamos pegamento al Tudel y a corcho uniformemente y ya que esté en poco seco, estará listo para colocarlo y comenzar a enrollar. Ahora que está seco cortamos el sobrante. ¡Qué belleza Dios mío! Ahora que ya cortamos el sobrante, lo siguiente es usar una lija roja del grano número 220. Cortamos una tira. Y comenzamos con la lijación, tiene que ser uniforme y pareja vamos a ir rotando el Tudel y lijando siempre mirando cómo va sin pasarnos. Ustedes prueben con la boquilla para ver cómo va el avance y no pasarnos de más. Yo como me quiero ver acá más luthier, usaré mi pie de rey pa' verme pro. Checando, checando, midiendo, midiendo. Repetimos el proceso las veces necesarias hasta que la boquilla comience a entrar y finalmente usaremos la grasa para corcho y así hacer la prueba definitiva. Grasita bebé. Y que comience la gozadera, aplicamos grasa en todo el Tudel uniformemente y después la untamos con el dedo alrededor del corcho. Ahora si la prueba de fuego, metemos la boquilla y tiene que entrar justa y no tiene que tener ningún juego de movimiento. Si es así, felicidades que has aprendido a colocar en corcho para tu DEL. Si no te salió, no te preocupes, es normal. Se necesita práctica y paciencia para lograr un buen resultado. Si te interesa comprar corcho, yo lo vendo. Y si te interesa aprender este oficio, desde cero también ofrezco en curso en Mitoller en Puerto Vallarta.